Bueno, esto ocurrió en la ciudad de San Nicolás, donde un masculino fue agredido, digamos, con un elemento punzante y está internado, digamos, en grave estado en dicha ciudad. A raíz de eso, bueno, se presumía que el imputado era oriundo de la localidad de Teoba, curación de este departamento, y bueno, se hizo un trabajo mancomunado en conjunto con la DDI de San Nicolás y a través, bueno, del juzgado de garantía de dicha ciudad, a través de, bueno, de un exhorto con el juzgado a cargo de la doctora Marisol Usandizaga, se libró una orden de allanamiento, la cual fue diligenciada en la localidad de Teoba, en conjunto con la DDI, se procedió a la detención de este masculino y, bueno, al secuestro de las prendas y de un rodado con el cual estaban sindicados, portaba a la hora del hecho. ¿Se sabe bajo qué circunstancias agredió el imputado a la víctima? Lo que tenemos momentáneamente es que eran conocidos y, bueno, que surgió alguna disputa interpersonal, la cual todavía está toda en materia de investigación, a cargo del juego de garantía de San Nicolás, por el cual, bueno, se desencadenó en este hecho de sangre. ¿Se sabe con qué lo agredió? ¿En qué zona del cuerpo? Aparentemente fue con un elemento cortopunzante y, bueno, en varias zonas del cuerpo. ¿La víctima se encontraría en grave estado? La información que manejábamos hasta el día de los allanamientos es que estaba en grave estado, internado en un osocomio de la localidad acá vecina, de la ciudad vecina. ¿Cuántos años tiene el detenido? 37 años. Bueno, con novedades que llegan desde la localidad de Benadotuerto. Sí, efectivamente, bueno, esto a raíz de un hecho de abuso sexual con acceso carnal y el imputado sería oriundo de la localidad de Máximo Paz. En el día de ayer, bueno, y después de realizar todas las diligencias de rigor a cargo, bueno, del Ministerio Público de la Acusación, se libró orden de detención sobre el mismo. La información que manejábamos nosotros es que esta persona estaría residiendo en una finca en Benadotuerto. A raíz de eso, bueno, se entabla una comunicación con el jefe de allá, de la Agencia de Investigación Criminal de Benadotuerto, y se hizo, bueno, un trabajo en conjunto, se le transmitió la orden de detención y en hora de la tarde, el personal de Benadotuerto pudo lograr la aprehensión de esta persona, y bueno, se consultó con el Ministerio Público de Acusación de acá, de Villa Constitución, también a cargo de la doctora Lacerandale, y se hizo, bueno, procedimos al traslado del detenido de la localidad de Benadotuerto hasta esta localidad para poner la disposición de la justicia, el cual quedó alojado en el módulo de detención transitoria. ¿Cuántos años tiene? 34 años. ¿Tiene antecedentes? Desconocemos, sé que, bueno, que las víctimas eran del núcleo familiar, aparentemente serían hijastra del imputado. Bueno, este se realizó, la detención del mismo se realizó en el día de la fecha, esto fue, bueno, ocurrió en el mes de enero en la localidad de Santa Teresa, y en el día de ayer se libró orden de detención sobre el mismo, la víctima sería una menor de edad y vecina del imputado, oriunda también de Santa Teresa. Y en el día de la fecha, bueno, posterior a realizar todas las pesquisas de rigor, se solicitó una orden de allanamiento con detención a librarse, a realizarse en la localidad Cebal, departamento Rosario, exhorto, bueno, que fue manado por el doctor Florentino Malaponte, de la ciudad de Rosario, y en el día de la fecha, en la hora de la mañana, se procedió a la detención del mismo, el cual, bueno, va a ser trasladado al módulo de detención y puesto, bueno, a disposición de la magistratura acá, interviniente de Villa, para futura audiencia imputativa. ¿Qué edad tiene el imputado y qué edad tiene la víctima? Bueno, la víctima en el momento que ocurrió en los hechos de la menor edad, tengo entendido que en la actualidad ya habría cumplido la mayoría de edad, y el imputado tiene 34 años.